Estamos al aire con Gustavo Segre, que es consultor económico, analista internacional, escritor y docente. Muy buenas tardes. Gustavo Gastón Chargura te habla. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes y gracias por el llamado. Muchísimas gracias a vos. Bueno, la pregunta un poco obligada por todo lo que trascendió en Argentina de la visita de Milley o la estadía de Milley en Brasil, su encuentro con Bolsonaro y cómo percibís vos la actuación de Milley allá en Brasil o el impacto que pueda tener para las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil. Te diría que fue muy amable las dos, la reunión con Bolsonaro y además la participación en la CEPAC, en el encuentro de conservadores en Balneário Camboriú. Se nota que hay mucha sintonía entre ambos, mucho respeto entre ambos. Eso obviamente no dejó muy feliz al presidente Lula da Silva, porque fue la primera visita del presidente Milley y no lo vio, solo le avisó protocolarmente y no fue a la reunión de cúpula del Mercosur del lunes pasado en Asunción. Y eso obviamente diplomáticamente no quedó muy bien. Pero desde que los gobiernos no compliquen la visión de los empresarios y la participación del comercio, la verdad que los presidentes se hablen o no, eso ya lo vimos en el pasado cuando estaba Alberto de un lado, Bolsonaro del otro y tampoco se hablaba. Es decir, la posición personal, por decirlo así, de Milley y de Lula no impacta en el comercio entre Argentina y Brasil. ¿Vos pensás que no podría haber consecuencias en ese sentido? No, no tendría por qué. De la misma manera que tampoco repercutió cuando Alberto Fernández y Bolsonaro estaban en el gobierno y ninguno de los dos se hablaba tampoco. Eran más flexibles, se encontraban en algunos encuentros donde los presidentes participaban, pero no hay ningún problema. Acá no se vio mal, por lo menos vamos a explicarlo mejor. El 50% de la población brasileña no vio ningún problema en lo que Milley dijo de Lula. El que vio problemas es el simpatizante de Lula, que no le gustó. Y con posterioridad la calle Pou también hizo una mención que entiendo que indirectamente se refería a Milley en el sentido de, acá deberían estar todos los presidentes. No recuerdo textualmente, pero creo que ese fue el espíritu. ¿Vos cómo ves eso? Bien, es normal también, me parece bien. No está mal ese comentario. Hubiera sido muy bueno que hubiera estado Milley en la reunión del Mercosur. Pero de alguna manera le está dando también al Mercosur la importancia que para Milley tiene el Mercosur. Nada. Entonces no hay demasiado problema, digamos. Pero igual, sí, coincido que hubiera estado mucho mejor que hubiera participado. No obstante que la situación no se daba para estar por una cuestión muy simple. Milley había mandado a través de un comunicado de la Presidencia de la República que el golpe de Estado, que la tentativa del golpe de Estado en Bolivia había sido un autogolpe. Iba a estar Luis Arce. Y le había dicho a Lula que era un comunista corrupto. Iba a estar Lula. Entonces, y sobre todo porque Diana Mundino clarificó, le falta un choque de adrenalina, queremos negociar cada uno independiente. Eso provoca que el Mercosur tenga que reducir un escaloncito. En vez de una unión aduanera, tiene que ser una zona de libre comercio. Y bueno, hay que ver en ese caso qué es lo que va a hacer el Mercosur y qué es lo que va a resolver el Mercosur, porque eso tiene que tener acuerdo de los congresos. Y no me parece que sea fácil. Según tu experiencia, que es una persona que está hace mucho tiempo con estas cuestiones, vos recién mencionabas, ¿no? Alberto Fernández, quizás la contracara de Milley. Este recorrido que vamos haciendo, que se ve también, ¿no? En Brasil, con Lula y Bolsonaro, y estos cambios tan rotundos en los países, tan importantes, ¿no? Porque pasar de Alberto Fernández a Milley, o de Bolsonaro a Lula, ¿esto de alguna manera perjudica el espíritu latinoamericano, la idea del Mercosur, o no influye tanto? O sea, las instituciones son tan... No. Las instituciones son fuertes, los presidentes son inquilinos del poder. Están cuatro años, eventualmente ocho, después se van, como ya se fue Alberto Fernández y como ya se fue Bolsonaro. No hay demasiado para ver. Las simpatías o no simpatías favorecen a las cuestiones diplomáticas, no a las cuestiones del comercio. Nosotros operamos acá con una empresa, hace 35 años, junto con mi hermano y otro socio, y hemos pasado por Argentina y Brasil Amiga, Argentina y Brasil no tan amiga, Argentina y Brasil economías hechos pedazos, los dos maravillosos, y seguimos acá. No, no cambia. Me obligás a preguntarte en qué presidencia te fue mejor. En todas, en todas te diría, porque lo importante es que se respeten las normas del juego, que no haya barreras no tarifarias o barreras tarifarias inventadas. En el caso del Nervo Azul no pueden haber tarifarias. Lógicamente, cuando las dos economías están bien, anda mejor, todo fluye mejor. Pero uno se adapta a lo que tenga que hacer. Y Argentina, bueno, tiene indicadores hoy un poco más estables, no necesariamente buenos. Pero Brasil sigue teniendo indicadores muy buenos, a pesar de que cuando uno mira para el futuro ve algunas nubes oscuras, porque no cuida el déficit fiscal. Argentina está cuidando el déficit fiscal, pero tiene una desestabilidad importante en las cuestiones del cambio y de la inflación. Claro. Los empresarios argentinos somos gladiadores. Y esa es la verdad. Y uno se adapta. No tenemos cómo hacer. Una última, Gustavo, tiene que ver con, hablamos mucho de economía, en materia política, por ejemplo, de regímenes, acá se habla mucho y vos obviamente estás bien informado del tema, de, bueno, ¿cuáles son los aliados políticos? Uno dice, empieza Irán, China, Rusia, o bien Estados Unidos. Esto también se nota en el marco de las relaciones entre la democracia argentina y qué trascendencia tiene eso. Queda muy claro que Argentina no negocia, por lo menos en el discurso, con los países que tienen dictaduras. Claro, vos fijate que el pragmatismo de mi ley superó sus dichos como que no iba a negociar con comunistas. Y ahí estamos hablando con China como si fuéramos amigos de toda la vida. La necesidad tiene cara de hereje, digamos. Pero está bien, está bien, es así, esa es la postura del presidente, es lo que uno espera del presidente, no que una pauta privada perjudique el comercio. Hoy necesitamos de China, negociaron el swap, renovaron el swap, está bárbaro. Pero la visión de Xi Jinping no es la de Lula, obviamente. Lula tiene una visión bastante más retrógrada a mi modo de ver. Si vos me dijiste que yo soy comunista, entonces no hago negocios con vos, medio raro. Eso es Lula, Lula tiene esa manera de pensar. ¿Dirías que Lula es más cerrado en ese aspecto que mi ley? Lula está grande, dice tonterías y él cree que es el dueño de Brasil, del Banco Brasil, de Petrobras, del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y que todos tienen que darle pleitesía. mil leídos. Ahí sí, me parece que se nos fue. Sí, se nos fue llamado. Bueno, estábamos hablando con Gustavo Segre, fuerte era la posición respecto de Lula, ¿no? Sí, sí, sí. Qué visión, ¿no? Porque teniendo en cuenta que por ello tiene el 50% de apoyo, ¿no? También. No, está bien, pero es cierto que uno piensa que los presidentes, bueno, no sé, quizás los presidentes piensan que son más importantes que la persona, que el país, ¿no? Ahí reconectamos, perdón, se cortó Gustavo Segre, me estás diciendo que Lula está grande y que tiene una posición tomada y ahí se nos cortó la comunicación. Y él cree que Petrobras es de él, que el Banco Brasil es de él, que el Banco Central es de él y eso genera problemas bastante complicados para la economía brasileña. Pero yo hubiera preferido que en lugar de que Lula diga que Brasil tiene que recibir las disculpas de Milley y él como presidente también, que le hubiera dicho a Milley a través de situaciones diplomáticas como corresponde, ¿qué te parece o Milley le hubiera dicho a Lula si decimos entre los dos que nos olvidamos de las agresiones verbales que cada uno le propinó al otro y miramos para adelante? Eso hubiera sido de muy alto nivel de los dos, no lo tuvimos en ninguno de los dos casos. No parece... Ves como la ideología prevalece ante el pragmatismo y eso es malo, para los dos es malo, pero no hay que... estamos todos preocupados porque Lula y Milley no se hablan entonces qué va a ser de los negocios. No, los negocios siguen funcionando igual. El comercio funciona igual, ¿no? Igual, no pasa nada, no hay ningún problema con eso. Por último, tío, siempre hablamos de que Argentina y nosotros somos muy egocéntricos en general y la importancia de Argentina y en el mundo, en el concierto mundial no es tan importante evidentemente. Para Brasil, ¿qué importancia tiene Argentina? ¿Es realmente su socio principal? ¿Tienen los ojos puestos en Argentina? No, no somos el socio principal, somos el tercero o el cuarto. Ok. Pero, ellos nos dicen nosotros de los hermanos, ¿no? Eso se refiere a nosotros de los hermanos y una vez uno de los secretarios de Comercio Exterior, precisamente el primer y segundo gobierno Lula me explicó ¿por qué nos decían los hermanos? Porque a los amigos uno los elige. Y a los hermanos no. No terminás de saber si es bueno o malo. Es buena frase. pero tiene razón, tiene razón, y voy a decir bueno, yo no tengo cómo mudar Brasil del mapa o Argentina del mapa. Y la rivalidad que existió en algún tiempo, yo vivo acá hace 42 años y yo tuve varias veces que decir que era uruguayo para que no me peguen en una copa al mundo. Y esto no es mentira. Buena estrategia. Sí, claro, no es mentira. Hoy, hoy acá, a mí, yo participo en la televisión brasilera y a mí me conocen como el argentino más querido de Brasil. Muy bien. Eso no hubiera ocurrido. Muy bien, no es poca cosa. Claro, pero vos fijate, yo hago comentarios políticos y económicos de Brasil en una red de televisión brasilera. Yo te invito a que veas algún brasilero hablando de política y economía en Argentina de Argentina y le van a decir volvete para tu casa. Claro, olvídate, olvídate. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos iluminan a todos. Te mandamos un fuerte abrazo y éxitos. Gracias, que sigan muy bien. Hasta luego. grande. Tremendo. Chau, que tal vez. Tremendo.